Este pequeño establecimiento es elegante y exclusivo. Se encuentra en San Agustín, a solo 200 metros de la playa. Ofrece piscina al aire libre, restaurante, spa y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. El Cés Pitreras cuenta con 7 habitaciones decoradas en estilo irisenco minimalista con vistas al jardín y la piscina. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y están decoradas con mucho esmero. Todas tienen televisión de pantalla plana y baño privado. Algunas incluyen bañera de hidromasaje o terraza privada. El restaurante del Cés Pitreras está rodeado de jardines preciosos. La zona de spa consta de una sauna y un baño turco. Además, hay tratamientos faciales y servicio de masajes. San Antonio y Sant Josep de Satalaya están a 10 minutos en coche, mientras que el aeropuerto de Ibiza se sitúa a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.